La señorita Bearpool tiene un nuevo limpiador de teléfono. No más aplicaciones en mis clases. ¿Por qué Cindy se escabulla al aula antes de la clase? Ella tiene un plan maestro. Hizo imanes de pizarra con hojas de respuestas dentro. Escribe fórmulas en la parte posterior de los imanes de pizarra. Entonces, ¿quién quiere ir a la pizarra? Cindy. Vamos, impresióname. Cindy mira los imanes y responde todo correctamente. ¡Buen trabajo! Cindy aprendió todas las fórmulas. Todos deberían ser como Cindy. La señorita Bearpool nos está haciendo una prueba difícil. Háganlo y no hagan trampa. Los estoy vigilando. Nadie sabe nada, excepto Ashley. Ella vino preparada y escondió una pequeña hoja de respuestas en su anillo. Dobla una hoja de respuestas impresa en un zigzag. Y pégala en un anillo blanco. Coloca una piedra decorativa en la parte superior. Usa cinta de doble cara. Ashley, déjame copiarme. ¿Me prestas tu anillo? Pero la profesora Bearpool está observando de cerca a los estudiantes. Tendré que arreglármelas. Fijamos que nos estamos comprometiendo. ¿Qué? Vaya, qué lindo. Oh, querida Ashley. ¿Te casarías conmigo en esta clase de matemáticas? Por supuesto, Alex. He estado soñando con esto toda mi vida estudiantil. Los estudiantes están tramando un plan complicado. ¡Shh! Ahí viene. Tomen asiento rápido. Todos, prepárense para una prueba. Me pondré la chaqueta. Señorita Bearpool, ¿puede explicar la pregunta en la pizarra? Genial, párate así. ¡Perfecto! La señorita Bearpool es inteligente de pies a cabeza. Literalmente. Los estudiantes pusieron hojas de respuestas en la parte posterior de su chaqueta. ¡Aaah! ¡Auch! Entonces aquí es donde están las hojas de respuestas. En todas partes los atrapé, chicos. No queremos estudiar hoy. Es por eso que conectamos las cosas de la señorita Bearpool con bridas. Esperemos que funcione. La clase está comenzando. ¿Qué? ¿Tiza atada? Aún funciona, chicos. Tomen nota. ¡Oh, oh! ¡Mis lentes! Eso no es divertido. Solo los cortaré con unas tijeras. ¡Ups! También están atadas. ¿Qué significa todo esto? ¿Todas mis cosas están atrapadas? ¡Incluso mi manzana! ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Ups! Parece que exageramos. No deberíamos haber tocado la comida. Ahora está realmente molesta. Está bien. Tenemos un bolso para aliviar el estrés. Señorita Bearpool, tome esto. Haz un bolsillo de plástico de burbujas. Usa cintas de doble cara. Haz correas para que sean manijas. Ajúntalas a los lados. Y gire la bolsa del lado derecho. Te sentirás mejor después de jugar con este bolso. ¡Gracias! Esto es realmente relajante. Creo que necesito un día libre. Estamos tomando un examen importante. Alex pasó toda la noche preparándose. Pero accidentalmente marcó una respuesta incorrecta. ¡Pss! Ashley, ¿tienes un borrador? Por supuesto, toma. Sombré al borrador del lápiz para que sea del mismo color. ¡Oh, no! ¡Es un desastre rosa! Ashley, ¿qué pasó con mi prueba? Arruinaste toda mi vida. No aprobaré este examen. Este es el principio del fin. Un error puede destruir toda mi vida. Nadie me contratará. Alex, reprobaste el examen más importante. Lo sentimos. No tenemos un trabajo para ti. ¡Me echarán de mi casa! ¡Vete, perdedor! Y lo siguiente que sabrás es que me quedaré sin hogar y comer de basura. ¡Si tengo suerte! Estas son consecuencias de una pequeña broma. ¡Alex! ¡Alex! ¡Despierta! Aún te queda algo de tiempo hasta el final. Puedes arreglar tu prueba. Resulta que no es tan malo. Alex necesita terminar un proyecto importante para su clase de computación. Pero Ashley necesita terminar su importante historia sobre la última fiesta a la que fue. ¡Alex, quítate tus auriculares! ¡Alex, tienes que escuchar esto! ¡Es increíble! ¡Alex, ayúdame! ¡Mira! ¡Alex, solo un poco más! ¡Eso es! ¡Es hora de proteger mis auriculares y mis límites personales! Alex establece un sistema de seguridad y cubre sus auriculares con chinchetas. ¡Alex, ayuda! ¡Auch! ¡Eres un monstruo! ¡Nunca te volveré a tocar! ¡Excelente! Alex no puede dejar de jugar un juego en su teléfono. Todo el día, todo el día, toda la noche, incluso en el baño. Nada puede distraerlo, ni siquiera el hambre. Por eso Alex come como un hamster. Tiene un alimentador y un contenedor de bebidas en su casillero. ¡Aplica pegamento comestible a un agitador de café de madera! ¡Y adjúntale cereal! ¡Cubre todo el palo! Coloca un clip de carpeta en el borde del palo. Vierte leche en una botella de agua para pájaros. Cierra la y adjunta un clip de carpeta a la botella. Alex está almorzando sobre la marcha, leche y cereal. ¡Y él puede seguir jugando! Cindy no puede encontrar su cuaderno. Aquí tengo uno extra. Puedes escribir tanto como quieras. Frota una vela de cera en las páginas de un cuaderno. ¡Ups! Este cuaderno está encantado. No puedes escribir en él. La señorita Burpool no está satisfecha con que Cindy no esté tomando notas. Cindy, ve al pizarrón porque eres demasiado vaga para escribir. ¡No hay tiza! Ten, Cindy. Buena suerte. Gracias, Ashley. ¿Qué? La tiza tampoco funciona. Cubre la tiza con esmalte de uñas transparente. ¿Tiza invisible o algún tipo de hechizo de desaparición? Cindy, ¿de nuevo? No estás escribiendo. Definitivamente estás pidiendo una S. Alex ama la música. Pero la señorita Burpool arruinó todo. Alex, tienes que escuchar mi clase en lugar de tu música. Quítate los auriculares ahora mismo. Bien. Pero él no puede parar la música. Alex, auriculares. Bueno. Creo que sea una manera de engañar a la señorita Burpool. Corta el borrador de un lápiz. Coloca un tubo de silicona en el extremo de la pieza. Coloca un auricular inalámbrico en el otro lado del tubo. Conecta los otros auriculares en el lápiz de la misma manera. Ahora tengo nuevos auriculares. Alex, ¿estás escuchando música otra vez? No, señorita Burpool. Acabo de hacer un soporte para mi lápiz. Y puedo tomar notas sobre su clase. Buena idea, Alex. Ashley, ¿me prestas tu pluma? ¿Y un lápiz? Ashley, ¿puedes darme un marcador? ¿Y una pluma? Ashley, necesito otro lápiz. Y uno más. Y necesito un bolígrafo. ¡Ashley! ¡Dame, dame, dame! ¿Qué? Solo me queda un lápiz. Y está todo masticado. Eso es todo. Te enseñaré una lección acerca de pedirme prestados útiles escolares. Usa alicates para hacer cortes al azar en bolígrafos y lápices. Haz que se vea como marca de dientes. Ashley regresa con su nuevo estuche. Ashley, tomaré prestada tu... ¡Ew! De ninguna manera. Un estudiante hambriento debe haber masticado esta pluma. No lo necesito. Quédatelo. ¿El plan funcionó? Ashley está enamorada de Alex. Le dejaré un pequeño mensaje romántico en el escritorio. Cindy también está enamorada de Alex. De ninguna manera. Tu rafaelo no llegará a su destino. Me aseguraré de eso. Ahí tienes. Alex, nunca olvidarás el sabor del rafaelo de ajo de Ashley. Pon en el microondas chocolate blanco y marvaviscos. Agrega coco rallado y mezcla bien. Pela un diente de ajo. Ponlo dentro de la mezcla dulce y forma una pelota. Cubre la pelota con coco rallado. Cambia el verdadero caramelo por bolas de ajo. Y aquí está Alex. Está a punto de encontrar mi regalo. Se está comiendo uno. Pero a Alex no le gusta el rafaelo de ajo. ¿Sabes qué, Ashley? Mejor guarda tu amor. Pica demasiado para mí. ¡Cindy! Préstame tus lápices. ¡Dios, Ashley! Asustaste mi arte. Veo que tienes un paquete gigante de lápices. Solo dame uno. Este paquete podría ser un buen organizador. Saca los lápices de la caja. Corta una pared. Agrega un corte recto en la pared opuesta para que pueda abrirse. Aplica pegamento a una hoja de cartón. Y adjunta dos cajas de lápices. Corta dos paredes en la otra caja. Cubre las cajas con una imagen impresa de lápices. Pon los lápices de colores. Cuelga el organizador en el respaldo de la silla. Toma tantos lápices como quieras y déjame tranquila. ¡Cindy! ¿Qué tienes? ¡Mi queso favorito! ¡Cambiemos! Te daré mi manzana. ¡Bien lo que quieras! Retira el envoltorio duro de un queso redondo. Amasa caramelos frutela. Haz una forma esférica. Ponlo en el paquete de queso. Y cúbrelo con una envoltura. ¡Me encanta este queso! ¡Sabe tan bien! ¿Qué? ¿Es frutela? ¡Qué sorpresa tan loca! En realidad es bastante bueno. La primera regla de la universidad es estudiar a fondo para tus exámenes. Más precisamente, prepara bien la espalda de tu compañero de clase. ¡Mira de cerca! Verás todas las pistas debajo de su capucha. ¡Y el profesor no notará nada! ¿Te gustaron nuestras bromas y trucos universitarios? Entonces comenta a continuación qué trucos universitarios deseas usar. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas bromas y trucos de Troom Troom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!